Bueno, este es un punto de control de tipos de fiscalización de transporte que funciona. El gobierno, adicionalmente ahora, a raíz de temas de homicidios y crímenes de alta connotación pública, anunció en la voz del subsecretario del Interior que van a haber nuevos 50 puntos, pero esta vez con un equipo disciplinado, complejo, que se ha entrenado 11 carabineros para justamente hacer un control del orden público y evitar crímenes, como por ejemplo la gran cantidad de homicidios que estamos viviendo. Por lo mismo, queremos entender dónde van a estar esos puntos, porque no tenemos esa información. Solo sabemos que son seis comunas. Claro, pero claramente podemos hacer una proyección a raíz de la estadística. Tenemos invitados muy relevantes para conversar de este tema. Está Claudia Pizarro, alcaldesa de la Comuna de La Pintana, una vez más con nosotros. Muy bienvenida, alcaldesa. Gracias por estar aquí. Buenas días, alcaldesa. Y también su colega Rodolfo Carter, alcalde de la Comuna de La Florida. Gracias también por estar acá. Buenas días, alcaldes. ¿Cómo recibieron esta noticia? Particularmente en un inicio de año que ha sido terrible, lo decía el subsecretario, ¿verdad? Las cifras han aumentado, particularmente con niños, también en balaceras de homicidios estoy hablando. ¿Dónde creen ustedes que debieran estar estos 50 puntos de control anunciados por el gobierno de Chile? Alcaldesa. Sí, yo he conversado con nuestros carabineros y vemos con muy buenos ojos esta aplicación, porque va en la línea de lo que hemos planteado. La policía especializada para atacar el crimen organizado. Y creo que esto es lo que se debe hacer. Estamos hablando de que las comisarías y las comunas no estamos aumentando la dotación, porque tenemos los mismos carabineros de siempre. Pero sí, tres veces a la semana podrán llegar estos carabineros formados y especializados para atacar distintas cuadrículas. Y con mejor implementación, porque hablamos de vehículos blindados. Ayer nosotros pensábamos, oye, hace un tiempo hablábamos de, no sé, los vehículos de carabineros que entraban a zonas complejas, tenían una reja todavía, una reja porque le podían tirar palos, piedras, ¿cierto? Y también se enrejaban las ventanas laterales. Pero ahora hablamos de vehículos blindados. Es a ese tipo de delincuentes que nos estamos enfrentando. Por supuesto, es crimen organizado y lo vamos a atacar con inteligencia policial, con carabineros formados y especializados para atacar estas bandas criminales. Ojo, que también, aparte de las rejas, también sabemos que estos delincuentes han instalado cámaras a la entrada de los pasajes, a la entrada de las calles, para vigilar... Sus fortalezas. Vigilar cuando la policía va a ingresar a estos lugares donde ellos se sienten amenazados cuando entra la policía. A usted, alcalde, ¿cómo recibió el anuncio? Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, puntualizar lo que comentaba Claudia, probablemente, más que crimen organizado, lo que está buscando es contener la ola de homicidios. El crimen organizado es un delito más complejo, que tiene que ver con tráfico estupefaciente, escaleta... Justamente, como decía Claudia, se requiere mucha inteligencia en la previa. La información que hemos recibido del gobierno de esto es en vía pública, en puntos complejos, donde han ocurrido muchos homicidios. Probablemente por el mapa de calor que tienen los medios de comunicación, probablemente estarían en Santiago Centro, La Pintana, que ha tenido una ola importante de homicidios. San Bernardo deberían ser tentativamente... Las comunas que tienen mayor número de homicidios. Y eso puede cambiar, podemos ser nosotros mañana, puede dejar de ser La Pintana, porque esto es una realidad que va mutando, igual que los globos. Ahora, hay que marcar una diferencia, y yo quisiera colaborar a este debate con una mirada distinta. Cada vez que la oposición, yo soy de oposición, hemos planteado algo, nos cae la camotera a la izquierda encontrándonos todo malo. Hay que cambiar esa lógica. Esta es una buena idea. Cuando demolíamos las casas narcos, nos dijeron que era populismo, que era bukele, que no servía para nada. A las dos semanas estaban demoliendo ellos, los mausoleos. Por eso esa lógica de la suma cero, lo único que favorece es al delincuente. Esta idea es una idea más, que es relevante. Evidentemente va a ser complejo para el alcalde que quede afuera. Me imagino que el alcalde White, por ejemplo, que ha tenido un problema muy grave en San Bernardo, va a querer que él tenga este servicio. Si no lo tiene, se va a sentir abandonado. Si es que lo tiene Claudio, por ejemplo. Es que lo mismo pasaba cuando se anunció el plan Calle Sin Violencia. Pero va en la línea correcta. Esto es lo relevante. Claro, todas las comunas que están a mi alrededor, por ejemplo, ocurría en Pedro Aguirre Cerda, todas tienen el plan de contingencia con el plan Calle Sin Violencia. Y resulta que lo que uno piensa de sentido común es que el delito se va a trasladar. Porque si desprotegemos otros lugares en donde estamos, y puede ser que funcione muy bien el plan, los delincuentes se van a otro lado. La pregunta ahí, Pri, Francesco y colega, es, la idea es correcta. Yo no le voy a pegar al gobierno en la cabeza en esto, creo que es correcta. Pero al igual que las casas narcos, al igual que los mausoleos narcos, no es la única medida. Es un conjunto de medidas. Y probablemente lo que nos falta es, ¿dónde está la filtración? ¿Por dónde se está saliendo el agua de esta llave? Porque las autoridades, este gobierno y todos los anteriores, van tratando de secar con una toalla nueva, la mancha acá, la mancha acá, y después les aparece otra mancha en otro lado. ¿Dónde está la llave? ¿Por dónde está saliendo el agua? ¿La filtración dónde está? Es bastante claro que está en nuestras fronteras. Tenemos un problema con las fronteras. Tenemos un problema con la ley de control de armas que está sin reglamento. Tenemos un problema gravísimo con el equipamiento de nuestros policías, porque Claudio y yo tenemos un gran respeto con nuestros carabineros. Pero los vemos, porque los conocemos, que no están equipados a la altura de las bandas de delincuentes. Entonces, por un lado, tenemos que correr y mascar chicle a la vez. Esto podría ser mascar chicle. Tomar esta medida, acoger la medida al gobierno, colaborar al gobierno. Pero hagámonos cargo que el origen del problema es otro. Fronteras abiertas, bandas muy violentas, falta de inteligencia y falta de equipamiento para combatirlas con un poder de fuego abrumador. ¿Y usted podría cerrar las fronteras? Para terminar el punto, cuando vamos a detener a un delincuente que cometió un homicidio, ya llegamos tarde. Hay que disuadir al homicida para que no lo cometa. Claro. Y el punto es que hoy día eso no está ocurriendo porque ven que las policías no tienen los recursos porque llegamos tarde, porque tenemos 700 fiscales para todo Chile, que nos dan abasto, que han estado presentes contando su historia. Por tanto, tenemos un problema global que hay que cortar la raíz. Una de ellas es la inmigración ilegal. Y es un tema que es súper doloroso porque yo creo que Claudio puede compartir conmigo la mirada. Nosotros somos muy agradecidos. Estás diciendo que no antes de escuchar Claudio. No es una buena idea. Yo te voy a escuchar pero no me interpretes a mí. Claudia, no es una buena idea. Porque tenemos mirada distinta. En esto espero que no. Yo soy una persona muy agradecida de los migrantes legales. Nosotros pasamos la pandemia con la ayuda de médicos venezolanos y colombianos. Se nos habría muerto mucha gente sin la ayuda de ellos. Bendita la obra que estaba con nosotros. Para ellos hay que darle todas las facilidades, que se incorporen a la chilenidad, que tengan un montón de derechos. El problema está que se nos han colado un montón de migrantes ilegales. Que por un lado entran delincuentes y además a largo plazo, y hay que decirlo bien, hoy día estamos discutiendo pensiones. No tenemos cómo pagarle pensiones a los adultos mayores chilenos. ¿Cómo lo vamos a hacer en 30 años más con los inmigrantes ilegales? Vamos a ir al tema de la frontera porque es tremendamente relevante y ahí al parecer seguimos con problemas a pesar de los cambios que se han intentado realizar. Pero pensando en estos puntos de seguridad, de control, el foco que van a poner carabineros allí. Alcaldesa, usted cree que la Pintana, por ejemplo, debiera ser parte de esos 50 puntos, al menos uno, al menos, no sé. ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Ha tomado contacto con usted el gobierno? Nosotros asistimos a una reunión hace un tiempo atrás y yo quisiera refrescar también la memoria que en este sentido es lo que hemos venido presentando, atacar el crimen organizado con inteligencia policial, con policía formado precisamente para esto. Hoy día estamos en presencia del sicariato. O sea, la mayoría de los crímenes que han ocurrido durante el semestre pasado del año anterior y esto que va comenzando este año han sido producto del sicariato. Y para eso hay que investigar a estas bandas criminales la ruta del dinero y también el tráfico de armas ilícitas en nuestras poblaciones. Tanto la Pintana como la Florida, enero 2024, tenemos dos homicidios. Creo que es muy pronto para determinar ya si estamos dentro, yo no lo sé, por lo menos dentro de las seis comunas, pero nosotros venimos a la baja, ya, así en comparación del primer semestre de 2022 y 2023. Ah, que se fue negro. Sí, ya, entonces, pero la Pintana estamos como bien ahí. Yo esperaría un poco más, enero es muy poco tiempo para analizar un semestre. O sea, estamos empezando un año. Pero tanto la Florida como la Pintana, enero 2024, vamos con dos homicidios. Sin lugar a dudas, la Pintana tiene menos habitantes que la Florida, pero yo creo que esto va en la dirección que quisiéramos. Esto no quiere decir que las seis comunas que van a comenzar esta policía especializada en las cuadrículas, nosotros tenemos identificadas las cuadrículas. Si bien carabineros, el alto mando de carabineros con nuestros carabineros de la Pintana, ya tomaron contacto. Pero no sé si estamos dentro de las seis comunas. ¿Usted cree que debiera? Es que yo esa determinación se la voy a dejar a quienes entienden de la materia. Uno está fijida por todos los delitos de alta connotación. Acá no se trata solo de robar un auto, sino que también terminan con homicidios. Y eso es lo preocupante. Y para mí, me gustaría que estuviera para sentirnos más seguros, porque esto es una realidad. Yo no vengo a comentar si esto sucede o no. Esto es una realidad. Estamos en una crisis de seguridad. Sí, también lo subió el gobierno. Ahora, en la reunión que usted tuvo con las autoridades del gobierno, ¿hay alguna medida que todavía no se implemente y que ya usted crea que es necesario implementar? Sí, por supuesto. Yo participé en la comisión de seguridad que llamó el expresidente Piñera. Yo lo he comentado en muchas ocasiones. Y hay dos cosas que a mí me llaman la atención que aún no son una ley. Por ejemplo, la venta de municiones a libre albedrío en las armerías. Hemos visto también la confluencia del presidente de la Asociación Gremial de Armería con los delincuentes. ¿Y alguna medida que no requiera una ley? ¿Alguna medida como esta que estamos hablando de distintas fiscalizaciones, pero que no necesite ley? ¿Una medida que pueda aplicar hoy día, que tenga la herramienta el gobierno y no la haya aplicado? Yo creo que tiene que ver con recursos para mejorar también el Ministerio Público. Necesitamos también ahí una fuerte inversión para que estos trámites no demoren mucho tiempo, porque hay al parecer mucha demora, no al parecer es, hay mucha demora en la investigación. Yo ahí también creo que tiene que ver con recursos. Creo que aquí la oposición permanentemente está negando la sal y el agua al gobierno cuando hablamos de llamar a un pacto fiscal para financiar. Vamos a entrar en eso. Yo llamaría un pacto fiscal no solo por el tema de pensiones y salud, sino que yo únicamente llamaría un pacto fiscal para financiar temas de seguridad. Creo que ahí podemos avanzar. Le vamos a dar la palabra a Roberto Cártel en breve, pero quiero mostrarles el siguiente titular, porque Gabriel Alegría nos va a profundizar justamente en esta materia. Escuchen lo siguiente, quienes nos están viendo. Denuncian violento robo contra monjas en Santiago. Las tomaron como rehenes y amenazaron con violarlas. Gabriel Alegría está en el lugar. Gabriel, cuéntanos. Estamos en el lugar, Francesco, y para que entendamos bien dónde estamos, estamos en plena calle Agustinas, en el barro Yungay. En la parte de atrás de este convento está la casa del mismísimo presidente Gabriel Boric. Y este fue el convento donde estos dos sujetos intentaron robar esta congregación hermanas de San José. Una situación que, según relatan las propias religiosas, sucedió el 27 de enero. Un delito muy violento y que, según ellas mismas nos cuentan, es que subieron por estas paredes de acá, donde está el convento, subieron a los techos. Imaginen lo alto de estas paredes. Son dos pisos, pero como hacen construcciones antiguas, superan por mucho las construcciones de las cuales nosotros estamos acostumbrados. Llegaron arriba y es ahí cuando las religiosas se dan cuenta por el ruido que habían dos sujetos al interior. Ellas bajan para revisar las cámaras de seguridad, pero ya era imposible verlas porque ellos además cortaron la luz de todo este recinto. Se encontraron con ellas, las maniatearon, las amarraron de manos, de pies y de boca. Amenazaron con violarlas mientras revisaban todo este sector. Una situación muy, muy compleja y que, lamentablemente, Francesco no tiene detenidos esta historia. A ver, Gabriel, cuando ellas son amarradas, además, imagínate, amenazadas, ¿cuánto tiempo pasó? Porque uno podría decir, no, fueron minutos de terror, pero probablemente estuvieron varias horas así, hasta que alguien las encontró, ¿o no? ¿Cómo se pudieron liberar? Es muy probable, Pri, porque hay que pensar que ellos ingresaron a este sector muy oscuro por lo demás, se suben al techo y ellas escuchan los ruidos y ahí es cuando ellas bajan a revisar el lugar. Se dan cuenta que son dos sujetos y ellas tratan de escapar, pero son tomadas por estos dos quienes las terminan amarrando. No está determinado si es que fueron minutos o horas, pero para ellas podrían haber sido horas larguísimas de terror porque estuvieron acá adentro, mientras, además, afortunadamente, no se encontraron con otras religiosas que son de avanzada edad e incluso con Alzheimer, Priscila. La situación es muy, muy compleja porque, además, no tenían cómo defenderse. Porque, además, imagínate, la intención de entrar ahí es solamente para causar daño. O sea, ¿qué pueden robar de un convento? ¿Qué de valor les puede servir a ellos? No sé, plata en efectivo no creo que tengan. No, absolutamente no, y particularmente pensando que, claro, los conventos tienen muchas personas y justamente por su avanzada edad tienen muchos problemas. Claro. Entonces son espacios más bien de acogida, de, en fin. Y estos tipos más encima sabían perfectamente lo que hacían. Cuando no respetan nada. Primero el techo, segundo la luz. O sea, casi que habían estudiado el robo. Que no respetan nada ni nadie. Además, esto es muy cerca. Y tú nos dices, Gabriel, para que me puedas contar las características, dónde está situado este lugar, este convento. ¿Está al lado pegado a la casa del presidente? Porque uno supone que en esa zona tiene que haber mayor seguridad. Claro, más carabineros, por lo menos. Mira, no está pegado, pero sí está a la misma altura en calles que van hacia, digamos, hacia atrás de este convento. Es una cuadra, más o menos, de la diferencia en que estamos con la casa del presidente Gabriel Boric. Si miramos alrededor, claro, se han recuperado espacios, áreas verdes, justo al frente de este convento, donde hay una plaza y todo el tema. Pero en los minutos que nosotros hemos estado acá, no hemos visto ni presencia policial, ni tampoco de seguridad ciudadana del municipio de Santiago. Por lo tanto, tampoco tenemos mucha claridad de cómo se está verificando este sector. Ahora, Priscila, nosotros intentamos comunicarnos con la congregación, llamando por teléfono, incluso ahora, tocando el timbre, y hasta ahora nadie nos responde. Entendemos también que probablemente tienen mucho temor incluso de conversar con nosotros. Tienen mucho temor porque además estos sujetos ni siquiera han sido detenidos. No, pues no hay ningún sospechoso detenido. Esto fue a través de una carta del Mercurio, entiendo. Pero también, no sé, no tenemos ninguna, perdón Gabriel, no tenemos ninguna información sobre las personas que podrían haber realizado este, que realizaron, perdón, ¿no? Que podrían, que realizaron este crimen. Ese es el punto, Francesco. Lamentablemente, primero estaba oscuro, ellos cortaron además la luz del sector, y por lo tanto para las propias religiosas ha sido difícil poder identificarlos. Ahora, hubo ciertos movimientos acá afuera los días posteriores y que hicieron que, por ejemplo, jardineros de este sector dijeran, oye, ojo, hay personas que coinciden con las características físicas del relato de estas monjas y hasta ahora no han podido ser detenidos en este sector. También hemos tratado de conversar con algunos vecinos para saber si vieron algo. Ninguno ha visto nada extraño en el lugar y por lo tanto también llama muchísimo la atención. El lugar del robo, que además de estar cerca de la casa del presidente Gabriel Boric, es un convento. Y además, probablemente, el temor de muchos vecinos de no querer hablar. Sí, mira, me voy a perdonar la expresión, pero hay que ser muy malditos para amenazar a unas monjas con violarlas. Porque además son personas que no le hacen daño a nadie. O sea, es más, desean el bien al resto. Es tremendo, porque además no respetan nada. Yo me imagino que pasa también por esa indignación usted también, alcalde. Primero, un abrazo fraterno a las dos hermanas que estaban cuidando a sus otras hermanas. Ahí estuvo un lugar donde descansan sus últimos días muchas monjas que cuidaban niños en estado de abandono. La congregación hija de San José, por definición, se dedica a cuidar niños abandonados. Mira. Y muchas de estas viejitas que hoy día están descansando ahí son cuidadas por dos hermanas que fueron amenazadas de ser violadas. La verdad que acabamos de escuchar frente a este drama una explicación que es el discurso del gobierno. Esto es solo recurso, esto es más norma, es más proyectos. Pero faltan recursos. No, déjame ir a ese punto. ¿Alguien piensa que esos dos infelices cuando saltaron a la reja si lo hubiéramos gritado cuidado, viene una reforma tributaria, ojo, el pacto fiscal, ojo, vamos a crear una nueva ley. No les importa a los delincuentes nada la discusión de los políticos, nada. Más allá que para hacer muchas cosas necesitamos más recursos, eso es efectivo. Hay un tema de actitud del delincuente que hoy día no respeta a nadie, no respeta a las monjas, no respeta a carabineros, no respeta a tribunales. Ni el barrio del presidente puede alcalde. Entonces, bueno, es que no quería caer en lo evidente. O sea, el presidente es permanentemente objeto de ridiculización por sus actitudes. O sea, anda en Chiloé hoy día cuando la crisis la tenemos acá. Le asaltan a las monjas al lado de su casa. O sea, es compleja la situación de él. Ya suficiente que él de explicaciones... No, pero igual describe lo que usted dice, que tenemos un barrio donde debiera haber más seguridad y le da lo mismo. Es que por eso digo, no nos equivoquemos que todo solo sea dinero. Solo sea recurso. Porque la excusa del mediocre es, me falta plata. Los alcaldes nos especializamos por hacer milagros con muy poca plata. Evidentemente se requiere más esfuerzo económico en un montón de áreas. Pero con lo que tenemos hoy día tenemos que hacer un cambio. Porque de partida, sungamos que se hace lo que sugiere la alcaldesa de la ventana. La reforma tributaria que el gobierno quiere. Y tienen toda la plata. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en tener efecto esto? Años. Hoy necesitamos días, meses, parar la hora de homicidio. Cerrar la frontera. Enfrentar con mucha dureza a estos delincuentes, al costo que sea. Porque tenemos que determinar definitivamente. ¿Qué preferimos? ¿Que dos monjas sean violadas en un convento o eventualmente asesinadas? ¿O que enfrentemos a estos delincuentes y eventualmente los abatamos? Esa es la pregunta. De entrada. Y respecto de los temas más de fondo. Si se requieren recursos, por supuesto. Pero permítame decir que este año ha sido el festival del recurso mal gastado. Ayer este mismo canal. Es candaloso. Este mismo canal, en un reportaje escalofriante, nos dijo que el gobierno ha mentido permanentemente en materia de las fundaciones. Sabían de antes, del 16 de enero, de junio, que se estaban robando la plata a las personas que no tienen casa. Y lo sabían en el entorno más próximo del pueblo. A lo menos mintieron. Entonces, si quieren más plata, por lo menos digan lo que no se la van a gastar mal. Segundo, no engañan a los chilenos con meterle la mano al bolsillo para que otra vez tengamos servicios que no sirven para nada. Por ejemplo, en materia de persecución penal. Los fiscales, ¿qué nos dicen permanente, Priscila, Francesco? Tenemos 776 fiscales. Y hay 714 defensores públicos que defienden delincuentes. Y cada vez que se hace una reforma económica para financiar esto, se aumentan los defensores de los delincuentes y no los fiscales. Lo primero, tenemos que duplicar la cantidad de fiscales. Si hay que buscar plata, esa es plata bien gastada. Segundo, si le vamos a meter lucas a carabineros, digamos la verdad completa. Si tuviéramos todo el dinero, tomaría dos años, a partir de hoy, cambiar todos los chiles con antibalas, comprar todas las armas que los carabineros necesitan. Por eso hemos dicho tantas veces en este foro, Francesco, que el estado de excepción constitucional no es para el toque de queda, no es para los allanamientos, no es la dictadura. Es para dos cosas. Uno, para que los carabineros sean reforzados por patrullajes militares. Uno. Y dos, para acelerar los procesos de licitación, de modo tal que nuestros carabineros tengan un poder abrumador frente al delito. ¿Y por qué digo esta palabra abrumador? Porque si estos carajos que se metieron al convento de las hermanas, supieran que los carabineros los derrotan y los abruman, no lo harían. ¿Tendrían miedo? Bueno, tendrían miedo. Entonces, también tiene una finalidad urgente, y esto es súper relevante decirlo. El cierre de frontera y el endurecimiento de la mano de carabineros en la vía pública es el tratamiento de shock que necesitamos ahora. Todas las otras cosas, discusiones legales, nuevos recursos, van a tomar meses y no años. Entonces, cuando tú tienes siete niños muertos en el último mes, 38 niños muertos en el último año, dicho por la defensoría de la niñez, ¿podemos esperar dos años más que se sigan muriendo chilenos mientras los políticos se ponen de acuerdo? Yo creo que no. Por eso, ¿cómo apuramos eso, alcaldesa, usted, a raíz de las conversaciones y de la realidad, todo lo que ve usted a diario? ¿Qué le parece esto que es una... ya no hay respeto por nada? Por nada, ni siquiera... o sea, si esto pasa en el barrio del presidente, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos? Sí, siento que nadie tiene privilegio, de verdad que yo no vengo, insisto en comentar que esto hoy día es una realidad y frente a esa realidad debemos actuar todos juntos. Lo que ha pasado en el barrio Yungay con estas hermanas creo que es brutal, lo repudio totalmente y además con intento de abuso. Y eso no hay que normalizarlo, me parece bien que se toque este tema porque no podemos normalizar y Priscila yo te he escuchado muchas veces también en esa línea, en ese sentido y estamos de acuerdo en esto. Esto es brutal, pero busquemos soluciones. Creo que todos nos necesitamos, ¿ya? Acá yo no vengo a ponerme a no estar en disposición de ayudar y de instalar puentes para que esto pueda avanzar. Exacto, exacto. Yo siento que necesitamos recursos fiscales para financiar el tema de la seguridad. ¿Pero usted está de acuerdo con que hay recursos mal gastados que perfectamente se podrían utilizar para nada? Fundaciones, yo en mi comuna tengo fundaciones y tengo la fundación Soy Más, que hace un trabajo pero que no lo puede hacer el municipio porque no tengo los recursos y yo colaboro con esa fundación y estoy orgullosa y yo palanqué que se instalara. Yo estoy de acuerdo con que hay fundaciones que han hecho muy bien la pena y lamentablemente se han desprestigiado producto del caso Democracia Vida y todo lo que vino después. Claro, claro. Y yo tengo una corporación que tiene las mismas leyes de la fundación y nosotros trabajamos mucho deporte y cultura con la corporación de deporte, con la corporación de cultura. El tema del punto tiene que ir por lo que pasa. Estamos trabajando a largo plazo. En términos, yo creo que está bien que hoy día sepamos por transparencia esto, pero no me vengan a decir que yo no soy política. Los que estamos acá somos todos políticos y en este sentido yo no me voy a salir de este juego porque yo tengo que asumir. Si hoy día lo que estamos discutiendo es que no existan más fundaciones, por lo tanto, démosles al gobierno los recursos para que hagan la pega. Yo creo que estamos discutiendo que no existan más fundaciones. Hay fundaciones que hacen un trabajo que efectivamente el Estado no da basto y eso funciona. El tema es que sean fundaciones serias, con experiencia y gente que corre. Yo conozco muchas que son fundaciones serias que tampoco no trabajan con la plata de presentar un proyecto. Sí, pero alcaldesa, es que yo creo que el tema va allá de las fundaciones. Podemos tocar el tema fundaciones en sí, si usted quiere, pero yo voy a otra cosa. Perdón, permiso, un segundo. Que estamos hablando finalmente, sí, una cosa es que necesitemos más plata y otra es que hay plata que tenemos que la estamos utilizando mal. Pero antes de profundizar en ese tema, igual es interesante la idea de que estamos hablando de un barrio supuestamente más protegido. Lo que decía la Pris recién, si pasa en este barrio, ¿qué va a pasar en cualquier otro? Entendamos la naturaleza del barrio, ¿le parece? Gabriel, Gabriel, tú que estás ahí y nos explicabas un poquito dónde está la casa del presidente, qué está pasando por ahí. Pero, ¿cómo es el barrio? Cuéntanos, ¿hay seguridad o no hay seguridad? Mira, Francesco, nosotros justamente ahora estaba conversando con Eduardo, que es apoderado del colegio, justamente, que está a mis espaldas donde fue justamente este robo. Eduardo, justo Francesco me estaba preguntando por el barrio, ¿cómo es el barrio Yungay? En particular, es un barrio bien bonito, patrimonial, antiguo, deteriorado en estos instantes. Pensamos que con la llegada del presidente, que está en una cuadra acá, iba a cambiar un poco la situación. En cuanto a seguridad, pero el problema no es solo que lo que pasa ahora, el tema, como te contaba, es el tema más grave, quizás. ¿Cuál es el tema más grave en el barrio Yungay? Bueno, principalmente tiene que ver con el aumento de robos. Acá continuamente están atacando los autos de los vecinos. Están generalmente acá en la salida del colegio, quitan los celulares a los niños. ¿A los propios niños les quitan los teléfonos acá? Claro, les roban los celulares. Pero lo más triste de todo esto es que estamos a una cuadra, supuestamente el sector más protegido que había acá. ¿Ustedes tenían alguna esperanza de que la cosa mejorara con la llegada del presidente acá también? O sea, todo yo creo. Todo eso. Y no quiere decir que porque no esté acá, las cosas no hayan mejorado, no hayan cambiado. Simplemente que... ¿Ustedes están viendo otro tipo de delitos acá, por ejemplo? No sé exactamente. A mí personalmente me ha tocado ver solo robos de autos, robos de celulares. Por donde vivo, vivo a dos cuadras de acá. Pero duele no ver autoridades, más que nada. Porque más que nada acá los robos pasan y quedan como... Yo creo, como si nada, a toda la gente le debe pasar lo mismo. Si fuera parte de la normalidad. Una sensación, muchas gracias Eduardo por tu tiempo. Y una sensación más o menos generalizada, Pri, Francesco. Nosotros llevamos un buen rato en este sector que hemos recorrido varias veces. Incluso ustedes me han visto, nosotros desde que el presidente Gabriel Boric llegó hasta este punto, vinimos a conocer su casa, cómo era el entorno, si es que habían locales o no. Y evidentemente la cosa, como los mismos vecinos nos van contando, va cambiando. Yo les contaba al principio de este despacho cómo se recupera, por ejemplo, esta plaza que está justamente frente a la congregación, que da una sensación también de recuperación de espacios públicos, que es algo que muchas veces hemos conversado con distintos alcaldes de distintas comunas y que dicen que esto es parte de las soluciones de lo mismo. Pero justamente frente a este parque pasan estas situaciones que asaltan a una congregación y amenazan con violar, por ejemplo, a estas mismas monjas. Nosotros ahora estamos llegando a la calle Esperanza, que a ustedes les sonará, está muy cerca también de la calle, del lugar, perdón, donde está la casa del presidente Gabriel Boric, para poder mostrarles también otros puntos de este propio barrio Yungay. Si ustedes miran hacia la calle Esperanza, es un barrio que se ve completamente tranquilo, sin mayores disturbios, pero claro, terminan pasando situaciones como esta. Sí, cuando escuchábamos a Eduardo, al vecino que estaba contigo, Gabo, qué increíble cómo uno lo escucha tan resignado o desilusionado. Porque efectivamente, antes de que asumiera el presidente y ellos se enteran que eligió el barrio Yungay para vivir, dijeron, ah, no, aquí se nos va a arreglar todo, vamos a tener más seguridad. Y el tema es que, claro, dice, y aquí hay robo, le roban los celulares a los niños. Oye, no es solamente, ah, no, hay un robo de celular. Es súper traumático. Que te roben cualquier cosa y es traumático. Y finalmente que ellos lo asuman como que es algo o parte de la normalidad, no puede ser, no puede ser, no puede ser que nos acostumbremos a eso. Si lo que tenemos que hacer con los barrios es recuperarlos. Hasta, no sé, hace 5 o 10 años nos preocupábamos de las comunas más complejas que estaban en la periferia, pero ahora tenemos todo aquí en las narices de las autoridades. Eso está pasando aquí, frente a nuestros ojos. Sí. Así como ha cambiado, ¿no, alcaldesa? Sí, es una realidad. O sea, no estamos discutiendo que esto no pasa. Esto sucede y hay que hacerse cargo en todos los ámbitos. ¿Ya? La corrupción es transversal. Hemos visto en el último tiempo que alcaldes y políticos de derecha han desfilado por los tribunales. Acá no se lo encaucemos solo al gobierno. Esto de la corrupción es transversal. Y creo que hoy día debemos hacernos cargo de esta situación. Por lo tanto, esa plata no es de alguien en particular. Esa plata es de impuestos y es de todos. Por lo tanto, hoy día creo que los privilegios ni siquiera están hoy día para el presidente. Yo, un tiempo, viví muy cerca del barrio Yungal. ¿Cómo era? Durante 10 años. ¿Cómo era? Era un barrio tranquilo. Estábamos hablando cuando la inmigración no había penetrado tan fuerte. Que hoy día está lleno. Independencia, Santiago, Estación Central. Entonces, pero fuimos a Venezuela a invitar a los venezolanos que vinieran a Chile. ¿Ya? Entonces, hagámonos cargo. Aquí hubo una puerta abierta. No hubo control de la inmigración que entrara a nuestro país. Y hoy día, de verdad que necesitamos, cuando me dicen que no necesitamos plata, oiga, si nosotros quisiéramos instalar cámaras en todos los lugares, quiero decir que hace dos semanas fui a Barnechea, 400 cámaras. Yo tengo 45 y hoy día Barnechea es una comuna mucho más segura que otras, que no van a estar dentro de estas 50. Y eso es tecnología, eso es plata, ¿ya? No me digan que no necesitamos plata. Oiga, en el Ministerio Público estuvimos en la cuenta. Yo quisiera hacer parte de la... Permiso, pero quisiera conversar. No, pero es que ya hablando 20 minutos. Recién, por favor, yo vine a un panel y yo pacientemente te escucho, Rodolfo, espero que por ser mujer, sí, me puedas respetar. Podrías conversar para acá, podría conversar. Escuchemos más con respeto porque yo creo que es fundamental lo que la gente cree. Alcaldesa, alcaldesa. Y no interprete lo que... Es que esto es lo que la gente no quiere ver. Para mí no estoy de acuerdo. Lo que pasa, lo que pasa... Por favor, porque es típico de ti. Alcaldesa, alcaldesa. Termine su punto. Por favor, ya yo quisiera decir que estuvimos en la cuenta pública de los fiscales y vimos con envidia lo que hace el Ministerio Público, los fiscales de la zona oriente, participando en proyectos, porque hoy día para identificar los inmigrantes que llegan y que están detrás de la reja y cometieron un delito. Un proyecto que tiene que ver con fotografiarlos, con identificarlos. Con tecnología y para eso se necesita recursos. O tenemos un kilo de plata para mandar a todos los delincuentes, inmigrantes, a todos, por igual, a su país, cuánta plata se necesita. O nos decidimos a saber quiénes son, a identificarlos. Porque aunque tuviéramos 400 cámaras en mi comuna y cuando cometen un delito un inmigrante, ¿por qué andan con la cara descubierta? Si nunca lo vamos a usar. Porque no tienen ADL, no tienen RUT, no tienen nada. Se entendió el punto, alcaldesa. Se entendió el punto. Alcalde. Yo quiero hacer un punto humano. Lamento tanto el tono que ha escogido Claudia. Claudia es mi vecina. Tengo un gran respeto por su biografía personal. Ha sufrido amenazas de narcotráfico. Pero escoge el discurso del gobierno. Salir a pelear cuando nadie necesita que peleemos. Claudia, a ti la Municipalidad de Las Condes te entregó mil millones en el contexto del estallido. Mil millones. De los vecinos de Las Condes. Los que tú dices que son los ricos, te pasaron mil millones. A la única Municipalidad en Chile te la entregaron a ti. Mil millones. Nosotros con mucho menos recursos, cada vez que tú has tenido un problema, hemos cruzado, vaya Catalina, a ir a ayudarte. Porque somos todos chilenos. Y ese discurso de odio y de rencor, de división, le hace mal y te hace mal a ti. Una vez. Por tanto, en primer lugar, esto de hombres, mujeres, de que no dejar hablar, tú estás gritando en este debate, no yo. Y te llamo a no borrar la historia que tú mismo has construido. Recibiste un cheque de Joaquín Lavín de mil millones de todos los vecinos de Las Condes y no les dijiste que eran fachos recalcitrantes. Cuando nosotros, con nuestros pocos recursos, te hemos tratado de ayudar, es porque somos tus vecinos y somos chilenos. Entonces te invito a cambiar el tono. Lo segundo, respecto de la situación urgente que tenemos hoy día. Tenemos que hacer cosas concretas de mediano plazo, pero por supuesto, tenemos un sistema penitenciario que no resiste análisis. Hay que invertir muchísimo en construcción de cárceles. Tenemos que mejorar muchísimo la prevención de los niños para que no caigan en la herradura de los narcotraficantes, pero desde luego, no lo voy a saber yo. Tercer lugar, tenemos que dotar de recursos a carabineros, que va a tomar tiempo, por supuesto. Pero eso es el mediano y el largo plazo. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora, en este corto plazo? Entonces, como lo decía la alcaldesa Pizarro, la señora alcaldesa Pizarro, que ella dice que no comenta la realidad, lo que los chilenos están hartos es que cada vez que ocurre algo así, tratan de violar a dos monjas, matan a un niño en Padre Hurtado, las declaraciones de todos los políticos, sin excepción, es presentaremos una querella y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Y a la hora de los críos, cuando hay que discutir medidas concretas, dicen, no, es que Piñera dejó entrar a los colombianos o a los venezolanos. Y después para atrás, que Chile dejó pasar a los haitianos. Y al final es la suma cero. Pero, alcalde, en términos de eso, lo concreto. Hoy día lo concreto es, tenemos herramientas, si el gobierno tiene alguna herramienta que tiene que evaluar. Por ejemplo, estos 50 puntos. Por ejemplo, mira cómo partió la conversación hasta que Claudio perdió el foco. Dije que era una buena medida, que hay que saludarlo. Podemos ser adversarios, pero es una buena medida. Ustedes que dicen que son vecinos, dejemos de... Y luego, tiene medidas, tiene medidas concretas que le cuesta tomar. Y que incluso alcaldes de izquierda, el alcalde White, por ejemplo, que nadie podría decir que es de derecha. O el alcalde de Estación Central, que han dicho, infraestructura crítica. Creo que el alcalde de Sornavia también lo está pidiendo. Usemos la infraestructura crítica, que es una medida un poco más libera que el Estado de excepción. Pero, alcalde, creo que entremos a los puntos para entenderlo, porque estamos hablando hartas cosas al mismo tiempo. Entonces, me quedan dudas todavía con cómo ustedes se imaginan lo que tiene que hacer el gobierno ahora, para entenderlo bien. Nos han dicho 50 puntos, 11 carabineros, turnos, personas entrenadas, blindaje en los carros. Ok. Y ahí hay recursos desplegados. Claro. Y me imagino yo que cuando nos dicen carros blindados, no es que van a llegar, que son los que al menos ya tenemos. Los drones, me imagino que ya se compraron y ya están acá. No sé. Pero, ¿cómo usted se imagina? Si eso es lo que yo quiero entender. ¿Qué va a hacer ese grupo? ¿Va a estar como en el punto de fiscalización que veíamos recién? ¿Qué tiene un tema de transporte? ¿Qué tiene distinto? ¿Qué tiene de especial? Bueno, pero, Francesco. Perdona, tal vez mi falta de talento para explicarme. Pero yo no soy el ministro del Interior ni el subsecretario. Pero, ¿qué sabe? Evidentemente hay una idea que ellos han embosado en términos generales, que yo, a diferencia del tono que he escuchado recién, saludo como una medida interesante que hay que apoyar. Pero quizá estratégicamente no la dan a conocer. Pero a mí me parece que eso, al igual que la demolición de los mausoleos narcos, al igual que la casa narco, es una medida dentro de un contexto mucho más global del cual nos tenemos que hacer cargo. Hoy día la situación es tan grave que se requieren medidas extraordinarias. Una de ellas es el tema fronterizo urgente. Urgente. O sea, están entrando todos los días cientos de inmigrantes ilegales por nuestra frontera norte. Eso es un tema que tiene, y eso depende estrictamente del gobierno. Tú me acabas de preguntar, ¿medida del gobierno? Esa es una medida del poder ejecutivo. Segundo, ¿qué vamos a hacer con los que ya están aquí adentro? ¿Y cómo van a cerrar las fronteras, alcalde? ¿Cómo se cierra las fronteras? Pero si no tiene esa alternativa, lo está haciendo Perú. Lo hizo Bolivia. Con la crisis que está viviendo Ecuador, Perú ya lo hizo, militarizó sus fronteras. Estamos frente a una realidad mundial muy compleja que viven los países del hemisferio norte que no logran contener las olas de inmigración. Nos está pasando exactamente lo mismo. Tenemos dos problemas reales, concretos. Uno de corto, corto plazo y uno de mediano plazo. Uno es que se nos están metiendo delincuentes a través de la inmigración ilegal. Es que es súper importante porque usted está hablando recién del tema del convento. Y lo segundo, a propósito de las pensiones, es bueno plantearlo ahora. Los inmigrantes ilegales van a envejecer y van a cobrar una pensión al igual que nosotros. Quiero que usted siga con la palabra, alcalde, pero tenemos que ir rápidamente con Gabriel, que está justamente en el sector y con testigo. No, con las víctimas. Con las víctimas. Estamos todos en vivo, sí. Entonces ahí usted nos va a poder contar completamente, no estamos editando nada. ¿Sabes que me siento casi como con los asaltantes encima? Ya, tiene toda la razón. Un poco más allá. Vamos un poquito más para allá, para que no nos incomodemos todos. Sí, se entiende. No me gustaría tampoco aquí, que es la entrada de la puerta, entonces la puerta de servicio. Entonces a mí la cerramos. La cerramos. En el jardín, vamos para el jardín. Vamos para el jardín entonces, ya. Miren, chiquillos, para que ustedes vayan entendiendo, acá la religiosa nos abrió la puerta amablemente para poder relatarnos la situación que vivieron en los últimos días. Súper traumática. Y también poder tener la certeza de aquello. Ella nos dice que quiere que nosotros contemos la historia completa. Entonces también es bien relevante conocer de su propia voz, que fue lo que pasó acá, y poder tener la mayor cantidad de detalles y así poder seguir comentando sobre esto, Pri. Sí, de todas maneras, a ver, oye, si es primera vez que les pasa, porque seguramente ellas también se sienten allí no solamente vulnerables, después de la intimidación, fue horroroso lo que ellas vivieron. Y claro, para explicarles que estamos en vivo y que va a salir su relato completo, porque a ella lo que le interesa es que demos a conocer... ¿Qué es la casa de nosotras? Lo que pasó. El convento de nosotras, el jardín de las hermanas, aquí funciona la casa general de la congregación, es un poquito más lenta. Sí, perdón. Y también están las hermanas postradas. Nosotros vivimos prácticamente con hermanas mayores. Y trabajamos en un colegio al lado, en María Luisa Villalón, y el mes pasado ya habíamos sido asaltadas por el otro sector. ¿No es primera vez? Segunda vez. Bueno, muchas veces, pero ya estas veces han sido como más repetitivas. Y no solamente nosotras. Yo también voy a hablar de la parroquia. La parroquia está en calle Moneda. Lo estoy haciendo sin autorización del párroco. Pero también fueron asaltados en la madrugada, también temprano. Y ahí hicieron satilegio, botaron las hostias al suelo y todo. Y después nos tocó a nosotras. ¿Son siempre violentos ellos? No tengo ni idea en las otras situaciones, pero esta vez fueron muy violentos. Entraron por la parte más alta del convento. Y lo que yo critico hoy día es que no podemos seguir así. Es imposible. Todos los medios hoy día corren, corren porque fueron las monjas. Pero no somos nosotras. Es la ciudadanía la que está sufriendo. Entonces, hoy día uno se encuentra encerrado en sus propias casas y no es normal que sigamos encerrándonos. No es normal que nosotros tengamos que poner electricidad hasta en el techo porque eso no es normal. ¿Esto ha cambiado de alguna u otra manera en el último tiempo en el barrio Yungay? Lo que pasa es que yo cuando salgo a la calle salgo como cualquier persona. Soy religiosa. Pero igual uno sale casi escondiendo todo que nada se vea. Porque este barrio es el barrio Yungay importante para Santiago. Todo lo encuentran bonito, pero quien vivimos aquí para mí no es bonito porque si ustedes bajan hasta la Alameda es la mugre más grande. La crítica, yo soy muy crítica, es la basura más grande que podemos tener. No tenemos basurero, nada, todos lo han botado. No tenemos la dignidad de cualquier persona que tenga que ir a la basura donde corresponde. La seguridad es imposible. Usted no puede hablar por teléfono, no puede ir con cartera, no puede venir con sus compras, que no es asaltada. Las ancianas, la gente sola. Entonces eso no es normal. No es normal. ¿Qué creen que estaban buscando acá en el interior estos delincuentes? Los bancos de las hermanas. Mire, yo le decía, la hermana más joven que vive aquí tiene 50 años. ¿Y la mayor? La mayor 94 años. ¿Y qué creen que estaban buscando estos delincuentes aquí dentro? Plata, buscan plata, porque ellos querían plata. ¿Y le dijeron así tal cual, estamos buscando dinero, estamos buscando especies? Queremos la plata que las monjas se roban. ¿Y lograron robar algo? La verdad es que yo le digo, mire, la verdad es que son importantes para usted. A ver, mire, deje contestar una cosa primero, después le contesta a usted. No funciona de otra forma. Fue profesora, entonces yo le da la atención a cada uno. La verdad es que yo siento que nosotros no tenemos plata. Es el concepto que tiene la iglesia. Nosotros no tenemos plata. Nosotros manejamos plata del Estado, que es distinto. ¿Se fija? Y los recursos que vienen extra, se manejan como corresponde, porque se tienen que rendir. Y no manejamos plata en nuestros domicilios. Hoy día ya nadie maneja plata en los domicilios, menos las instituciones. Lo poco y nada que tiene uno para pagar las cosas diarias que tiene que comprar y todo eso. Entonces, no somos millonarias. Yo trabajo, mis hermanas trabajan, tenemos nuestros sueldos, y con esos sueldos nosotros pagamos el personal. Me parece que por respeto también nos vayamos turnando las preguntas y así. No queremos generarle una mente tan poco de incomodidad. Sabemos que esto es una situación traumática. Sí, ahí nosotros estamos, los dos canales, en vivo y en directo, para que también tengamos la posibilidad todos de preguntar. Ustedes han podido hacer la denuncia, ¿cómo han sabido algo respecto a encontrar a estos delincuentes que ingresaron esta vez pensando que no es primera vez que pasa esto? No, mire, la verdad es que nosotros, se llamó Carabineros, tuvimos una hora nosotros con cuchillo en nuestro cuerpo, una hora. Tuve que negociar nuestra propia libertad, nuestra propia vida. Ellos nos amenazaron que si nosotros gritábamos y hacíamos esto, nos violaban, que nos quedáramos calladas y que le entreguemos solamente la plata. ¿De qué forma cuando ya ingresan a este lugar? Ahí le están preguntando también cómo fue cuando ingresaron los delincuentes pensando que acá hay solo mujeres y también muchos adultos mayores que viven en este lugar, incluso con Alzheimer. Entonces también es preocupante. Como todas las personas se sienten vulneradas. Es decir, las seguridades se pierden en cierta forma porque entraron vulnerados a su vivienda. Entonces, y yo creo que a todas las personas que sufre esto, les cuesta mucho superarlo. Y esa es la clínica que yo hago. ¿Qué estamos esperando? Hoy día le damos más importancia al delincuente, cómo saltó el techo, cómo lo que le hizo a usted, qué le dijo a usted, cómo está el que es víctima. Nosotros somos religiosas, gracias a Dios salimos con vida, gracias a Dios salimos con vida. Porque en ese momento usted no tiene posibilidad de pensar si va a vivir o va a morir. Nada. Nos quedamos en blanco porque llegan de sorpresa y todo. Y yo me pienso siempre en las familias. Tenemos familia nosotros. Yo tengo mi madre que no sabe qué es lo que está pasando. ¿Se fija? Mi hermana sí. Y lo mismo la otra hermana. Pero las otras familias tienen hijos. Y en ese sentido, ¿cómo viven hoy? Porque usted nos contaba que no es primera vez que pasa, sino que ha sido repetitivo. Y ahora llegamos a un nivel de violencia que es extremo. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo están sobrellevando también hoy día esta situación? ¿Y qué llamados podrían hacerle a las autoridades de aquí en lo sucesivo? Yo creo que a la autoridad no hay que hacerle llamado. La autoridad tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es decir, esa es su responsabilidad. La autoridad local. Porque podemos buscar autoridad en todas partes. Pero estamos perdiendo el tiempo. Se pierde mucho tiempo en tonteras de adolescentes, de niños chicos, en vez de tomar las cosas que correspondan. Las situaciones que pasaron, pasaron. No hay que olvidarlas, pero tenemos que mirar adelante cuál es el bien de la sociedad hoy día. Entonces, hoy día le damos más importancia al delincuente que le damos importancia de lo que necesita la seguridad. Y no es normal que la gente se tenga que encerrar para vivir. Y ahí también, ahora le está preguntando también cómo ha ido cambiando el barrio Yungay, para poder ir conociendo también su historia. Y ahí vamos también a entrar en otros temas respecto a este mismo asalto. Pensando además que estamos, como hemos comentado durante todo este despacho, que estamos muy cerca también de la Casa del Presidente Gabriel Bol. La verdad es que el barrio ha ido cambiando mucho. Ha habido tiempos que estuvo muy estabilizado, pero ha cambiado mucho. La delincuencia ha aumentado mucho. ¿Y qué lo viste usted? Es los asaltos. Si es cosa que la televisión, todo, hace morbo de todo. Porque para mí es morbo. Es morbo. Se piensa más en todas estas situaciones y nadie piensa en recoger cómo quedó la familia afectada. ¿Cluso desde que vi el Presidente acá, que debería haber aumentado la presencia policial? No. Para mí fue lo peor, discúlpeme. Fue lo peor. Es como, te llevo un banquete, toma, aquí tenés otro premio. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo hicieron en ese minuto? Para que la gente también entienda y logre entender, porque estamos en este barrio que usted misma decía, al lado del Presidente Gabriel Boric. ¿Cómo hicieron para negociar en ese sentido? Y también, si lograron identificar algún rasgo en específico de las personas que todavía no son detenidas. ¿Eran chilenos, extranjeros? Bueno, todos eran extranjeros, pero también hay que clasificarse. Porque no podemos, yo trabajo con mucha gente extranjera. Entonces, no podemos colocarlos a todos en el mismo saco, como se dice. Aquí hay distintas formas de cómo llegaron los extranjeros. Y distintos tipos de extranjeros. Y lo mismo pasa en nuestro país. Esto no es una cosa que solamente los extranjeros son los que hacen las cosas que no corresponden. También lo tenemos aquí. ¿Cómo fue esa negociación con ellos? Yo le digo, la verdad, la negociación la hago yo. Tú quieres plata, llévate la plata. Que se llevaran todo nomás. Se llevan todo nomás, pero que no me lleven los recursos de los alumnos, porque yo cuidaba los recursos de los alumnos. Porque además tenía todos los recursos de los alumnos. Entonces, no podía permitir. Es decir, eran mi vida y eran los recursos. Es que es cierto, no es importante lo material. Pero esos recursos fueron comprados con plata del Estado. Y al Estado a uno le pide cuenta porque no tiene lo que usted facturó. ¿Se fija? Porque también hay un descriterio ahí. Porque si a usted le están asaltando, le están robando, después le vienen a pedir que hiciste con los computadores, te los robaste. Y ahí también, ¿cómo siguen? ¿Cómo ha respondido el colegio respecto a este mismo asalto que se resguardaba en los últimos minutos? ¿Cómo ha respondido la institución educativa también para esta situación? Nosotros, es de nosotros. Entonces, nosotros ponemos la seguridad, después nos hemos electrificado enteras. Pero nunca pensamos que iban a entrar por esta altura. Son cuatro pisos casi. Yo diría psicológicamente, ¿cómo seguir? O sea, ¿cómo no sentir que está viviendo en su propia casa en un ambiente inseguro? ¿A ustedes le han prestado algún tipo de terapia, de ayuda para poder salir de este momento que me imagino fue sumamente traumático para todas ustedes? No solamente para las que lo vivieron en carne propia, sino saber que entraron a su ambiente de intimidad. La verdad es que yo no necesito terapia. Yo me descargo con lo que digo. Yo no necesito terapia. Sé enfrentar la vida, a mí me enseñaron a enfrentar la vida. Y nos tocó. Yo creo que lo único que yo pido que es la autoridad es si tenemos vecinos del presidente, pero el vecino duerme nomás aquí. No vive el diario vivir, que es muy distinto. Pero, entonces, el querer vivir en un lugar y vivir con el que está al lado es muy distinto a dormir en el lugar. Entonces, eso también hay que saberlo, distinguir. Disculpe, ¿cuál era su nombre para poder...? Rosa. Señora Rosa, ¿qué le diría ahora a las autoridades que nos están aprovechando, que incluso está el alcalde de Cártir y la alcaldesa de La Pintana también en nuestro estudio? ¿Qué le diría a las autoridades después de estas varias situaciones de delincuencia que han vivido? Bueno, a mí me gustaría que tuviera la alcaldesa que corresponde a esta zona, porque, lamentablemente, nadie, nadie de la municipalidad, nadie de la puerta de vecino, nadie, y no porque seamos conventos. Así que no me interesa tampoco que vengan a decirme ahora lo que tendrían que hacer. ¿Y antes tampoco apareció? ¿Tampoco apareció en los robos anteriores? ¿Tampoco apareció en la municipalidad? Aquí no aparece la municipalidad. Es decir, la municipalidad no aparece aquí, porque si ellos cortaran esos árboles como corresponde, que le dejan todas las ramas y los troncos a las viviendas de todo el sector, no es cortarlo solamente hacia la calle, sino que también es saber ordenar los árboles, se caen de podrido, la basura más grande, dígame, ¿dónde está la autoridad? Ana Rosara tiene no una, sino dos cámaras a su disposición. Haga el llamado a la alcaldesa, haga sus descargos, sus peticiones. Yo más que la misma alcaldesa le hago a todas las autoridades de las alcaldías. Es decir, tienen que ya no normalizar lo que está pasando. Es decir, ahora es noticia porque fuimos las religiosas, pero debiera ser noticia todo lo que le haya afectado. Somos el patio trasero, las víctimas son el patio trasero de la política y del gobierno. El patio trasero. Es decir, adelante pasa todo lo bonito y los conventilleos y atraque a todo el que realmente necesita. La víctima, ¿y por qué pasa esto? Porque ya somos inherentes al dolor. Entonces, no vemos el dolor del otro y como no somos capaces de ver el dolor del otro, me da un asalto más, un asalto más, una muerte más, una muerte más. Entonces, estamos dando prioridades que no son importantes. La prioridad importante es la vida y el derecho a la vida de todos. No solamente del perrito y del gatito. ¿Se fijan? El derecho de vida es para todos. Todos tenemos derechos. Los derechos humanos es para todos. Aquí el derecho humano no fue asignado para X persona. Usted es persona, usted es persona, usted es persona. También tiene derecho a eso. Y tenemos deberes que cumplir. Y el deber del gobierno es la autoridad. Y la autoridad local es el deber de cuidar sus comunas. No dejarlas de proteger y que la gente se ande encerrando. Hermana Rosa, nosotros, al menos por nuestra parte, nos queremos despedir y agradecerle también su disposición. Nosotros nos vamos a mover un poquito. Fue muy amable en recibirnos. Porque también han estado bien complicadas de ánimo también. Por todo lo que han vivido, Bri, Francesco, ha sido un bien complejo. Y si ustedes ven, un lugar que además es maravilloso, muy bonito, donde además estudian niños y niñas durante todo el año, donde además viven estas religiosas. Por lo tanto, también la rabia de la hermana Rosa se hizo latente con su relato. Pero ¿sabes qué? Habla de tanto sentido común. Lucidez total. Es que se pasó. Primero que, claro, y nos hemos vuelto indolentes. Porque cuando hablamos una y otra vez, oye, el último tiempo, hablar de muertes de niños, a muchos de ellos en sus casas, si el hogar, sinónimo de hogar, protección. Pero no tenemos protección en nuestras casas. La gente está muriendo en sus casas, producto de la delincuencia. Esa es la casa de la hermana Rosa. El convento es su casa, donde tiene una vida súper apacible, no le hace daño a nadie. Es más, hace el bien común por el otro. Está educando a los niños. Dice que es profesora y resulta que ella también es víctima de la delincuencia. Si cuando le dice, ¿qué le diría a las autoridades? Oye, que hagan la pega, po. Que hagan su pega. O sea, ¿cuál es el llamado que hacer? Ella no le va a decir cuáles son las medidas que hay que adoptar, porque las medidas, nosotros tenemos una larga lista de medidas y que faltan recursos. También sabemos que falta recursos y al final tenemos unos archivadores gigantes. Pero no se hace nada. Porque en el fondo ella dice, no es primera vez. Si es tremendamente traumático lo que ellos están viviendo. Y ya tener miedo en nuestro propio hogar, es cuando ya traspasamos esa barrera. Porque antes nos cuidábamos de salir a ciertas horas, barrios que no podíamos ir porque eran peligrosos. Pero ahora estar en la casa y que te pase esto, yo creo que es brutal. Además dice una cosa que es súper importante, porque aquí se mezcla en el tipo de autoridad. Ya ella habla harto de la local. ¿Por qué? Porque tiene razón en algo. Un barrio que está sucio, un barrio que está descudado, es también, tú te estás dando pie a que criminales y personas que no tienen ninguna buena intención se acerquen a ese barrio. Entonces la pega es conjunta. Está la autoridad que se encarga de la seguridad como tal, pero también está el que no deja abandonado el barrio, lo que decía ella. Entonces ese es claramente un emplazamiento a la autoridad local. No quiero dar nombre, usted entiende. Pero te fijas, hay algo allí que ella que vive ahí hace muchos años siente. Un abandono. Un abandono. Que justamente mucho de eso despega de las alcaldesas y los alcaldes. Robolfo Carter, usted tenía la palabra antes, yo sé que lo interrumpí, pero mire, esto realmente es lúcido. Ha sido impactante escuchar a la hermana Rosa porque está indignada, como muchos chilenos, está indignada en general, con toda la autoridad. No son los pies en la tierra de nuevo, porque a veces la discusión entre políticos puede ser muy elevada, pero esa es la realidad. Francamente en eso yo creo tener la conciencia razonablemente tranquila porque cada vez que ustedes me han invitado a esta mesa, yo les digo permanentemente que no podemos seguir siendo comentaristas de la realidad. Que es verdad que hay temas de largo plazo, de prevención, de cambio profundo de la sociedad chilena. Pero es cosa urgente. O sea, no puede ser que salten tipo arriba del techo de un convento y traten de violar a dos monjas. Es horrible. Porque no acostumbremos a contar niños muertos permanentemente. Entonces, ¿qué tal si asumimos que esta crisis de emergencia requiere soluciones también de emergencia? Excepcionales. Y tiene que ver con tomar decisiones duras. Si esto no va a ser fácil. La hermana lo entiende, lo entienden los ciudadanos en la calle, pero no lo entienden en general, la clase política no lo entiende. Va a ser duro y va a ser costoso. Los delincuentes no se van a rendir por buenas palabras. Van a entender cuando los enfrentemos con todo el poder del Estado y cuando ellos tengan miedo. Si lo que ocurrió ahí, imagínate lo que puede llegar, el relato que hacen las hermanas. Saltan arriba del techo, caminan como Pedro por su casa, la acuchillan, las amenazan de violar, se van horas después. Ya no tienen miedo. La única forma en que vamos a contener esto es que los delincuentes empiezan a tener miedo con mano dura al costo que sea. Y aunque es un horario que hay muchos niños, y ojalá no tuvieran que escuchar estas palabras, los delincuentes tienen que saber que los que tienen que morir son ellos, no los chilenos de a pie. El resto de las discusiones políticas que podemos tener, no es que puedan esperar, las podemos tener. Podemos tener diferencias en pensiones, podemos tener diferencias en la visión política. Pero cuando muere un niño en padre hurtado, y no pasa nada, pasó hace un mes. ¿Te acuerdas que yo estuve aquí cuando comentamos las noticias? Nos estamos convirtiendo en un país de cínicos. En donde, dado lo mismo el gobierno, la respuesta siempre es la misma. Presentaremos una querella y perseguiremos hasta las últimas consecuencias. De los siete niños asesinados en el último mes, cero responsables. Cero. O sea, un país que es capaz de ignorar la muerte de niños de esta forma, tiene dos explicaciones. Uno, porque no le importa, y lo que puede ser peor, es porque son niños pobres. Si fueran niños de alguien poderoso, con influencias, con poder político o económico, tal vez la historia sería... Que uno imagina que, o uno supone que están de cabeza buscando a esos responsables. Sobre todo porque además, ella cuando dice, claro, se acostumbran a eso. Yo no necesito, yo sé enfrentar la vida porque yo sé esto, lo que a mí me tocó. No toda la gente tiene esas herramientas. Y efectivamente, las víctimas se sienten abandonadas y no es un tema de recursos solamente. Porque el acompañamiento, y sobre todo de la autoría más cercana, que finalmente es la primera barrera que nosotros tenemos, o la primera mano que nos da el Estado, que son los alcaldes o el municipio, no está. Hay una sensación de abandono. Eso es lo que yo veo en ella. Una sensación de abandono en que efectivamente no estamos focalizados en las víctimas. ¿O no, alcaldesa? Sí, yo empatizo plenamente con las hermanas. Conozco el lugar. Se nota que al interior tienen un cuidado de jardines, de limpieza, y es lo que quisieran también al exterior y eso no sucede. Por lo tanto, siento que el tono de las monjitas, en particular esta profesora, es un tono sobrio, sin estridencia, empatizo plenamente con la gravedad de la situación. Porque ella no habla de recursos. Ella no habla de recursos. O sea, recursos es poder de limpiar, de hacerse presente en el barrio. Eso también es seguridad, iluminar. Creo que criticar el tono en un debate es un recurso muy bajo. Porque yo tengo mi propio tono y es por eso que soy invitada y yo respeto el tono del alcalde Carter y no lo voy a criticar y lo voy a asumir. Con respecto a los mil millones que entregó la BIN a la comuna de La Pintana, nunca los entregó, nunca estuvieron en la cuenta corriente de la municipalidad de La Pintana. ¿Cómo no le llegaron? Sí, llegaron, pero a través de licitaciones. Lo que hicimos, las condes licitó mil millones de pesos en distintas obras. Para iluminar, para instalar un semáforo, para construir multicancha, un circuito de calistenia, una cancha empastada. Hoy día una clínica veterinario que no hemos demorado tres años en las licitaciones, cuando el alcalde de La BIN jamás he hablado de mi adversario en los tonos que ha planteado el alcalde Carter. Pero jamás soy una agradecida de poder ayudar y también ser ayudada por muchos alcaldes. No son los recursos propios, son los recursos de una institución. Y estos recursos no me los dio así por así. Es porque nosotros, la comuna de La Pintana, vive gente que fue erradicada en el año 81 cuando se salió en Mapocho. Había una deuda de años y ahí están los recursos. No me los llevé, ni los tengo en el muro, ni me compré peluches. Pero se entendió, alcaldesa. Entonces yo quisiera elevar un poquito el debate. Y la plata de La BIN que le entregó a las condes, como se titula, ¿qué tiene que ver con los temas de seguridad al cual hemos sido invitados? Pero sí, alcaldesa, lo que nos importa a nosotros, sinceramente, pensando en lo que nos decía la hermana Rosa, es que tengamos una conversación justamente constructiva, pensando en los problemas de Chile y que no nos quedemos en los problemas chicos. Pero lo digo en general, ¿ah?